En una carta escrita a mano donde dice ser un perseguido político, Jorge Glass anuncia que comenzará una huelga de hambre. Textualmente dice, por el odio sin límites me han trasladado de la cárcel sin motivo, solo por humillarme, solo por venganza, mi vida corre peligro. Alguien en el mundo debe hacer algo, la Santa Sede, la ONU, la OEA, la Corte Interamericana, la Corte de la Haya, juristas del mundo, organismos de defensa de los derechos humanos. Me declaro en huelga de hambre indefinida hasta que vengan a ver lo que pasa en Ecuador. Esta es su reacción tras su traslado de la cárcel 4 de Quito, donde permaneció un año y 19 días, hacia la cárcel de La Tacunga, a la que ingresó la noche de este domingo. El ex vicepresidente Glass cumple una sentencia de seis años de prisión, tras ser declarado culpable del delito de asociación ilícita por a través de su tío, haber recibido coimas por 13,5 millones de dólares en cinco proyectos estratégicos, de parte de Odebrecht. Además, avanza en la Fiscalía una investigación por cohecho y otra por delincuencia organizada, la que responde a una denuncia presentada por César Montúfar. A esto le sumamos el informe con indicios de responsabilidad penal que emitió la Contraloría en agosto del 2017, por irregularidades en la concesión del campo petrolero Zingue. El prejuicio al Estado fue de cinco millones de dólares y la Fiscalía analizaba abrir una investigación por peculado. Además, desde 2015 comenzaron los rumores sobre su relación a través de su tío, con el empresario Tomislav Topic. En aquel entonces se hablaba de transferencias en paraísos fiscales de un holding de telecomunicaciones, a cambio de una licencia de construcción de cables submarinos y de una concesión exclusiva. Actualmente la Fiscalía investiga a Rivera por lavado de activos debido a este caso. Hace poco la ex esposa del tío del ex vicepresidente dijo conocer información sobre los negocios de ambos. Por su carácter de reservado, no se conoce cómo avanzan los casos donde se lo investiga directamente en la Fiscalía. Dayana Monroy, 24 Horas.